Estamos en los últimos, pocas horas más, yo creo que se termina toda esta faena de cada uno. Aquí hay miles de ciudadanos trabajando, mire usted, hay albañiles, arquitectos, ingenieros, hay electricistas, carpinteros, se ha movilizado la mano de obra, pero esto es la primera parte. Mañana empieza ya todo lo que es la exhibición de los productos, hay industria, hay comercio, hay ganadería. Bueno, hay una serie de alternativas que la gente va a poder disfrutar de esta feria, se van a mover millones de dólares. Estamos apostando a que la rueda de negocio también mueva millones de dólares y que muchos de esos recursos se queden en Santa Cruz, se reinvierta en Santa Cruz y en Bolivia sobre todo, porque aquí hay empresarios bolivianos de todo el país que están llegando, están haciendo también el esfuerzo de traer sus productos, sus maquinarias, pero lo importante de destacar es que están llegando empresarios de otros países. Esto significa que ahora nuestra feria va a dar el ejemplo de cómo debemos reactivar nuestra economía. Nosotros no podemos seguir viviendo con temores, no podemos seguir con los encierros, las cuarentenas, no, eso le ha hecho daño. Tenemos que ya empezar a trabajar, la salud que haga su trabajo, que vacunen, que hagan pruebas, que se hagan los diagnósticos, pero no por eso, digamos, vamos a estar encerrándonos. Ahora Santa Cruz está dando el puntapié inicial a través de los empresarios cruceños. Estamos levantando nuestra economía y vamos a reactivarla y se van a generar miles de empleos, porque termina la feria y van a quedar muchos negocios públicos y privados que vamos a poder así poner nuevas fábricas, nuevas industrias, vender productos terminados, materia prima. Entonces se va a mover la economía y eso significa empleo y eso es lo que estamos buscando como autoridades.